a las personas. Así que eso será la meta. Les repito a todos los compañeros que están escuchándonos o viéndonos desde los centros universitarios que tienen el chat a su disposición para que nos manden sus consultas, sus observaciones y sus preguntas desde ya, por favor. Otro aspecto que tenemos que avanzar en estos seis meses es el tema, en general, lo digo, de la excelencia académica, pero sobre algunos puntos de excelencia académica quisiera referirme brevemente. El tema de la autoevaluación, sea para mejora o para acreditación, es un tema prioritario, seguir haciendo un tema prioritario, me imagino por muchos años más, ¿verdad, don Javier? Pero obviamente es un tema prioritario en este momento. Así que esperamos pares también en este momento. El tema de la inversión en plan de mejoras y la operacionalización y el seguimiento del plan de mejoras es fundamental y necesitamos que la vicerrectoría académica tenga conciencia de eso. Y en eso estamos trabajando con don Javier y con los directores de escuelas, sobre todo. Así que les vamos a estar informando, si tal vez Rosita o Liliana me ayudan allá atrás y le informan a los compañeros que están en el chat de la visita de pares, que será aproximadamente en septiembre para algunas escuelas y otras. Para otras escuelas es importante que toda la comunidad lo sepa, cuándo viene, qué estamos haciendo, cómo lo vamos a realizar. Así que tenemos el tema también prioritario, el tema de la pertinencia y la cobertura de extensión. Es un tema de 2011 porque es un tema también de nuevas jefaturas, de nuevas direcciones. Entonces es un tema obligatorio de prioridad para el 2011. Tiene que ver además el tema de la pertinencia y la cobertura de extensión directamente relacionado con la articulación de proyectos regionales. Necesitamos una organización interna de la vicerrectoría académica y en general de la universidad para poder articular adecuadamente los proyectos de carácter regional que se han venido desarrollando en algunos centros universitarios. Hasta donde mi entendimiento me llega, los centros universitarios siguen formando parte de la vicerrectoría académica y por lo tanto la organización de los consejos regionales está a cargo de esta vicerrectoría y en este semestre pretendemos puntualizar la articulación para el fortalecimiento de las regiones, por supuesto. Siempre con miras al mejoramiento y al fortalecimiento institucional desde las regiones. Tal vez esto es lo que nos ha costado comprender. Nos dedicaremos entonces a esto. En el tema del posgrado, también nos comprometemos, bienvenido a don Víctor, a que en estos seis meses haremos todo lo posible para empezar el 2012 con un posgrado cero papel. Es el fin de las antologías. Así que entramos en un proceso importante en el posgrado donde requerimos que el posgrado no use más papel para el desarrollo de sus actividades académicas y de otra índole. Creemos que lo pueden lograr. Hemos hecho algunos estudios interesantes y creemos que no hay ninguna dificultad con esto. Así que será una de las prioridades para este 2011 en el tema del posgrado. Un tema importante que he venido hablando no solo con el consejo, sino con muchas personas en la institución, el tema de la integración de las unidades asesoras con el cuerpo docente de la universidad. Es prioritario para el 2011 el involucramiento de las cátedras y de los programas directamente con todas las unidades asesoras de la Vicerrectoría Académica, que he dicho, son bastantes. Necesitamos una articulación real y que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde y no la ajena. De manera que este discurso lo he venido haciendo no solo con directores, sino también con los coordinadores de las unidades académicas, en los que requerimos realmente una integración adecuada con un solo fin, que es el mejoramiento de la calidad docente, es decir, la excelencia en la academia. Entonces, eso va a ser también una prioridad. Otro tema que es prioritario para la academia en estos seis meses es la discusión acerca del uso de las tecnologías de información y comunicación. Y aquí me detengo brevemente, porque tal vez sí me gustaría puntualizar sobre el uso de las tecnologías y para qué no son, y por qué no son, y tal vez entonces vamos comprendiendo cuál es, digamos, la ruta que hemos visualizado en la Vicerrectoría Académica para este tema. Seguramente, seguramente el uso de las tecnologías no se da porque estemos en crisis, esa no es la razón. Tampoco se da por una ausencia de recursos de diferente índole, no. Tampoco se da porque están de moda, eso tampoco es importante, ni porque lo pide el mercado. Nosotros, esas no son las razones. Las razones fundamentales para que nosotros pensemos y desarrollemos beligerantemente y puntualmente y agresivamente, en el buen sentido, el uso de las tecnologías en educación a distancia tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Tiene que ver con mejoras en el aprendizaje, en cómo aprenden los estudiantes y para qué vamos a usar las tecnologías. Las tecnologías en una universidad a distancia se usan sobre todo y se aprovechan siempre en el tanto y en el cuanto logremos un aprendizaje colaborativo. Y logremos que nos permitan que los estudiantes aprendan mejor, no sé si más rápidos, pero sí mejor, y tengan las condiciones adecuadas para poder desarrollarse dentro del ámbito laboral al que irán. De manera que, además, el uso de las tecnologías en una universidad pública tiene que ver también con la estrechez de las brechas digitales, sino con su alargamiento. Y esto creo que es mejor puntualizar. No lo hacemos para excluir o porque algunos estudiantes se sienten excluidos, lo hacemos precisamente para no excluirlos. Parece paradójico, pero no lo es. Es decir, acercando nosotros a los estudiantes al uso de las nuevas tecnologías para que aprendan y desarrollen sus competencias laborales, estamos garantizándoles una inserción laboral adecuada. Entonces, ¿el tema requiere pensamiento? Por supuesto. Por supuesto que requiere pensamiento. Y por eso estamos hoy aquí. ¿Por qué? Bueno, Capra decía que era el fin de las certidumbres, yo abogaría porque sea el fin de las ocurrencias en ese aspecto. Entonces, sí, estamos preocupados, por supuesto. Y también, dicho sea de paso, lo digo, por eso vamos al Congreso, ¿verdad? Pero ya lo voy a hablar de esto. Ya voy a hablar del Congreso. En todo caso, me interesaba puntualizar esto muy brevemente ahora, porque yo sé que don Luis tiene mucho que hacer y mucho que decirnos sobre esto. Y además, que dentro del uso de las tecnologías está el rol del estudiante también, que no podemos abandonar, ni podemos dejarlo de ver. El estudiante tiene un rol fundamental para el uso de las tecnologías, para su propio aprendizaje, para que lo autorregule y para que él mismo lo use en función de sus propias, no solo posibilidades, ¿verdad?, sino también expectativas. Entonces, aquí hay un tema que tenemos urgente que tratar con nuestros estudiantes y tenemos que dialogar con nuestros estudiantes y tenemos que sentarnos a conocer a nuestros estudiantes. Así que, desde este punto de vista, es mucho lo que otras vicerectorías nos van a poder ayudar en estos seis meses para poder puntualizar esto. Exactamente lo que vamos a hacer puntualmente, además de la urgente necesidad que se nos ha presentado para desarrollar las ingenierías. Básicamente, lo que haremos es un trabajo integrado con la parte curricular y la parte del Centro de Investigación y Evaluación Institucional para poder hacer los estudios integrados para las ingenierías por competencias. Es decir, no hagamos una cosa primero, otra cosa después, vamos a hacer un estudio integrado que nos permita avanzar adecuadamente. Para las ingenierías, obviamente, con un modelo por competencias, con el uso adecuado de las tecnologías, que nos servirá de laboratorio para poder arrancar. Sí logramos que los fondos también del banco nos colaboren, pero ese no es mi tema. De manera que sí tenemos un norte, y no lo digo como vicerectora, lo digo como universidad. Quien no vea el norte, en realidad, lo invito a que reflexionen. No, no, sí tenemos un norte claro, nuestro norte como universidad está claro. Nosotros, el tema de la equidad, de nuestra misión, de nuestra visión, hacia dónde vamos, está muy claro, y no lo vamos a desvirtuar. La virtualidad es un componente de la educación a distancia. No lo vamos a desvirtuar, pero sí vamos a desarrollar los criterios adecuados para decidir cuáles medios usar, por qué usar esos medios, para qué usar esos medios, en cuáles disciplinas, porque en unas disciplinas se usan unos medios y otros no. Por ejemplo, son temas, sí, son temas de congreso universitario. Además, ¿por qué digo que son temas de congreso universitario? Porque yo entiendo y lo sigo pensando, y me lo han dicho muchos, ¿verdad? No vamos a tapar el sol con un dedo, pues, digamos que en los congresos se ha dicho mucho, es cierto. Hemos dicho mucho, no sé cuánto hemos hecho, vamos a evaluarlo, pero sí hemos dicho mucho. Y entonces, algunas personas, pues, tal vez son un poco escépticas a este espacio, pero sinceramente les digo, compañeros, es un espacio que tenemos. Está a nosotros aprovecharlo o no. Siempre nos hemos quejado en la académica, y lo digo desde fuera, nos hemos quejado porque carecemos de espacios para poder discutir, para poder proponer. Nosotros lo que queremos es prepararnos en estos meses, a noviembre, de que se presenta el congreso universitario, para poder ir con propuestas concretas y estudiadas. Hemos visto que al interno de la vicerrectoría y en otras vicerrectorías, es decir, al interno de la universidad, sí existen prácticas, y sí se han dado prácticas, se han dado prácticas un poco aisladas también, tal vez, y desarticuladas, pero sí existen, tenemos suficiente información, lo que tenemos que hacer es documentarla, documentarla y proponer los cambios que requerimos. Más que los cambios, ¿verdad? Una nueva gestión. Entonces, en este sentido, sí, tenemos una obsolencia en la gestión, una obsolescencia en la gestión, y el problema que tenemos en este momento es que ya nos impide el desarrollo académico, no era la obsolescencia por sí misma y por las dificultades que teníamos entre unidades y unidades, no, ahora nos impide, entonces tenemos que cambiarla, tenemos que entender que tenemos que cambiarla, y para eso tenemos que ir a un congreso, obviamente, es preferible ir a un congreso un poco más lúcido, más tranquilos, y no que sigamos tomando decisiones aisladas. Este norte es el norte que nos ha dado el señor rector, en cuanto a que dejemos de hacer cosas individuales y aisladas, y podamos tener un proyecto común, por eso en el congreso, porque no estamos de acuerdo en todo, evidentemente, y eso está bien, y vamos a disentir y lo vamos a hacer muchas veces, y eso está bien, lo vamos a hacer con respeto, con tolerancia, y lo vamos a hacer además con solvencia académica, pero lo vamos a hacer, y vamos a decidir, y allá cuando decidamos en el congreso, entonces el equipo que está atrás es el equipo que nos va a ayudar, y aquí me detengo un poquito para hablar sobre el tema del congreso, nos va a ayudar de tal manera que de aquí al inicio del congreso, nosotros como vicerectoría tengamos los espacios adecuados para la discusión, para la propuesta, tanto grupal como individual, para poder discutir. Habilitaríamos a partir de hoy, los miércoles por la tarde, para toda la vicerectoría académica, para que tengan al menos esas horas en las que puedan dedicarles específicamente a las propuestas y a las ponencias que se entregarán al congreso, así que tendrán el espacio libre para hacerlo, ejercer su responsabilidad con libertad. En una escuela me decían, perdónenme la anécdota, y si la gente lo ocupa para otra cosa. Ya no podemos seguir teniendo este lenguaje, ya no, no nos da el tiempo, ni nos dan los recursos, ni nos da la responsabilidad, ni nos da la ética, no podemos. Vamos a habilitar los miércoles por la tarde para la académica, yo espero que algunas otras vicerectorías nos imiten y nos ayuden, pero obviamente no podemos, debemos ser respetuosos, pero sí vamos a habilitar un espacio, un espacio al menos fijo todas las semanas en los que nosotros hablemos de nuestras propuestas al congreso, de lo que ya tenemos, de sacar de la gaveta lo que ya hemos escrito, lo que no hemos podido publicar, las ideas que tenemos, el tema de los diferentes temas, y discutirlos al interno de la vicerectoría. Esto es lo que haremos a partir de esta semana, así que insisto, sobre todo a los funcionarios de la vicerectoría académica, nosotros no vamos al congreso, nosotros somos el congreso, vamos a hablar de la gestión académica, y queremos tener la palabra, si no la tendrán otros, pero que estamos dispuestos a ir al congreso, y además el equipo que les acabo de decir de enlace, es el equipo encargado de permitirles a ustedes, o de gestionar al interno de las unidades académicas, todos los requerimientos, por decirlo de alguna forma, los espacios, lo que se requiera para poder este miércoles, pues estar conversando, reflexionando, escribiendo, y tratando de tener ese espacio permanente de aquí a noviembre. Ya les dije los nombres, Cecilia Naulate, Rosita Aulate, Milagro Conejo, Sandra Madriz, Beatriz Páez, Adip Abdalá, y además, al final, cuando estemos ya en el congreso, lo que vamos a dedicarnos al interno de este grupo es a que todas las mociones aprobadas sean lo que conformen nuestro plan académico para los próximos cinco años, para poder, entonces, ahí, tener los recursos para poder desarrollar aquellas acciones que nos propondremos como universidad en la parte académica a realizar para los próximos años. Ojalá fueran más, pero bueno, nos da para cinco, evidentemente. Yo tengo esperanza que si logramos trabajar de aquí a noviembre en nuestras propuestas, en nuestras propuestas universitarias, obviamente, pero sobre el tema de la academia, lograremos tener un plan académico realmente factible, realmente viable y que podamos sacar adelante juntos. Aquí voy a ser lo más clara posible, ¿verdad? Abocaría también porque sea el fin de las individualidades y de las glorias individuales. Nos han dado algún fruto en la historia de esta universidad, yo sé que sí, y sería mezquino no reconocerlo, pero no podemos seguir trabajando individualmente y no podemos seguir adelante por personas, debemos seguir adelante por conjunto de personas, por equipos de trabajo. Y esa es la propuesta, básicamente, que la Vicerrectoría Académica hace a la comunidad universitaria. Y creo representar el consenso de los compañeros directores con quienes he conversado larga y abiertamente este tema. Así que, quedan todos invitados para el miércoles en la tarde, y me imagino que invadiremos aquí el Paraninfo y otros espacios, ¿verdad? Pero esperamos que, además, las otras vicerrectorías también, en alguna medida se puedan unir y puedan tener estos espacios también para discusión. Así que nosotros, yo sé que ya el Congreso empezó, para nosotros, digamos que empieza oficialmente hoy. Y esperamos que pronto nos digan quién es el comité académico y todas estas cosas que ya están organizando al interno del Congreso para nosotros poder saber a quién dirigirnos para mandar las propuestas que serán, repito, abiertas, individuales o colectivas, pero que estamos seguros vamos a recabar para poder conformar nuestro plan académico. Bien, el tercer tema, yo creo que estoy hablando mucho ya, la tercer prioridad es la optimización de recursos, que también hemos hablado por algunos medios del tema. Yo quisiera puntualizar también algunas cosas. Hemos ya tomado algunas decisiones en el CEP para la optimización de recursos, creo que es de conocimiento público, el cierre temporal de algunas maestrías. También tenemos, estamos realizando estudios sobre ausencias de tutorías, de transportes, para poder puntualizar y optimizar ese tema de los recursos. Hemos además tomado acciones específicas en el Centro de Operaciones Académicas con los sobrantes de papel, no habrán más sobrantes. Hemos tratado de no hacer todo el tema de los funcionarios, de diferentes instrumentos, no por matrícula, sino hasta después, para poder hacerlo contra la demanda y no de otra forma. Eso nos va a ahorrar significativamente el tema del uso del papel. Además, sabemos que, bueno, estamos haciendo los estudios también al interno de la Vicerrectoría Académica sobre la asignación de recursos humanos, es más, su distribución al interno de las unidades académicas. Hay un desequilibrio en la asignación de recursos entre, por ejemplo, cátedras, programas o proyectos. ¿Verdad? Vamos a desarrollar los criterios adecuados, esperamos, para poder, en este año, para poder decir, bueno, cuántos cursos, cuántos estudiantes, cuáles son las variables, por qué, y poder hacer un reordenamiento de la asignación de los recursos al interno de cada unidad, con criterios, con un poco más de datos, que es lo que nos falta en este momento. Además, la certificación de bandera azul ecológica que hemos adoptado en este año nos dará importantes réditos, creo yo, en el tema, gracias al Centro de Educación Ambiental por esto, por la iniciativa. Ya el Centro Universitario de Santa Cruz dio el primer paso, creemos que la sede central podría darlo también, y entonces esto nos va a hacer también optimizar algunos recursos, sobre todo en el tema de luz, de agua, de teléfono, son cosas que nosotros como institución podemos hacer, por lo menos en la académica, vamos a hacer toda una campaña para hacerlo nosotros, y esperamos que las demás vicerrectorías nos acompañen en esto, además de que esperamos pronto tener un alineamiento del Consejo de Rectoría, si así el Consejo lo tiene a bien. Vamos al tema de la optimización de recursos, pasa también por la conceptualización de los centros universitarios, por lo menos para la academia, como laboratorios, es decir, sabemos que allí realmente tenemos laboratorios, no solo de investigación, no solo de extensión, sino también y sobre todo de investigación, tenemos la información adecuada para los estudiantes, tenemos una serie de aspectos que creemos, si nosotros consideramos a los centros universitarios como verdaderos laboratorios, lograremos tener datos importantes para tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno, ¿verdad? Tiene que ver con otros temas que hemos venido pensando y que es importante reconocer, para esto hemos solicitado al COA aspectos esenciales que nos permitan realmente definir, ¿verdad?, cómo vamos a optimizar los recursos docentes de investigación y de extensión desde los centros. Nos hemos propuesto eliminar la duplicidad, hemos encontrado muchísima duplicidad al interno de la vicerrectoría académica y es una propuesta, ya lo estamos haciendo, creemos, por ejemplo, que la universidad si va hacia la radio, debe ser una radio institucional allí, ahí ya estamos tomando acciones, estamos tomando acciones también al interno de los centros y yo creo que esto nos va a dar buenos resultados para poder realmente optimizar todos los recursos, no solamente los humanos, pero también esos, ¿verdad? Así que es muy importante también pensar seriamente en el tema del software libre, el software abierto, sí, también yo pienso que tenemos que puntualizar sobre el tema del software abierto, no es gratuito, pero es abierto, no solamente por la optimización de recursos, sino por lo que dije al inicio, el tema del aprendizaje, allí está concentrado, tenemos una política desde el Consejo Universitario sobre software abierto, tenemos grupos de trabajo específicos investigando sobre nuevas plataformas abiertas y no vamos a tapar el sol con un dedo, vamos hacia la investigación seria para la selección del software. Por eso vamos al Congreso también. y bueno, finalmente, quisiera hacer algunas solicitudes muy puntuales y con esto casi casi estoy por terminar para darle la palabra al señor rector. Desde la Vicerrectoría Académica necesitamos urgentemente que usted, don Edgar, asuma el liderazgo para que finalmente en este año tengamos un sistema de información. No podemos esperar más. Si queremos realmente concretar, ir al Congreso tranquilos para pensar y tomar decisiones, necesitamos que algunas cosas como esta estén resueltas. Entonces, no creo que la universidad merezca ni pueda esperar más. Así que yo soy consciente de que ese tema no puede ser desarrollado de la rectoría porque es demasiado lo que la rectoría tiene. Yo creo que un Vicerrector podría ayudarnos a asumir un liderazgo en este tema y sinceramente pienso que la persona que puede ayudarnos en este tema, la académica, nosotros no podemos hacerlo. Pero precisamente los conflictos de ambiente laboral y de otra naturaleza, creo, y esto es una opinión, no tengo datos, pero creo, han surgido porque nosotros hemos tenido que asumir cosas que realmente requerimos que le hagan otras unidades y esto genera conflicto. Así que yo, con el mayor respeto, de verdad, solicitaría un liderazgo para poder avanzar y tener, por lo menos, lo básico del sistema de información para el 2012 y nosotros ir al Congreso tranquilos. Para la Vicerrectoría Ejecutiva también tenemos solicitudes. Valga lo mismo que acabo de decir, no voy a repetirlo, para la evaluación del desempeño. Si la autoavaluación y la acreditación y todo lo que hablé de excelencia académica es una prioridad institucional o puede serlo o debe serlo, pues evidentemente nosotros necesitamos que la evaluación del desempeño esté claro, esté definitivamente ya lista, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos ayudaría a avanzar mucho en un tema que ha sido objeto de, en los últimos tiempos, de opinión y de discusión al interno de la universidad, como es el papel del tutor. Bueno, necesitamos, sin una herramienta, nosotros no podemos tomar decisiones. Entonces, sería injusto. No, no podemos. Entonces, yo quisiera hacer conciencia también sobre eso. Y doña Lizette está fuera del país, pero ella me dio permiso de decir lo que voy a decir. La asignación de tiempos de investigadores dentro de su jornada para la docencia es un tema que esperamos ya en el tercer cuatrimestre implementar. Los investigadores que tengan tiempo completo tendrán dentro de su jornada laboral asignación de tiempo para la investigación. Y nosotros al interno del consejo, entonces, veremos en qué partes estamos pensando, que obviamente en trabajos finales de graduación, en dirección de tesis, en lectura de tesis, sería lo primero, que es lo más urgente. Y así, a partir de la formación y desde la experiencia de los investigadores, de todos los investigadores de la UNED, estén donde estén, tendrán su carga en docencia a partir de este año. Además, doña Lizette me pidió que les dijera, esto fue una iniciativa de ella, que les dijera que ella está conformando una red de apoyo a la investigación para la docencia, y entonces lo digo. Y ella se encargará, obviamente, luego de explicar de qué se trata. Una vez más, les digo el tema de los centros universitarios como laboratorios, porque es allí justamente donde creemos que podemos también con los investigadores desarrollar adecuadamente el tema de la articulación entre extensión, investigación y docencia. Para terminar, le agradezco a doña Nedia Lobo su sugerencia, porque esto no estaba, hasta que doña Nedia nos hizo ver que era importante y tiene toda la razón, el tema del seguimiento, porque mucho podemos hablar hoy y salir relativamente en consenso, si luego queda solo en palabras. Tenemos que pasar, no de las palabras al activismo, pero sí de las palabras a los hechos. Y ya tenemos la ruta para este año. Entonces, lo que nos resta es el seguimiento. Pienso que el tema del ambiente laboral es un tema que le da seguimiento a la vicerrectoría académica. El tema de la excelencia académica, este consejo es el que le va a dar el seguimiento oportuno a todas las acciones que vamos a venir desarrollando. Y el tema de la optimización de los recursos me parece que es un tema de consejo de rectoría, evidentemente. De manera que antes de que salgamos de vacaciones voy a pedirles otro gran esfuerzo y es que nos volvemos a juntar aquí, probablemente después del Congreso y en diciembre, para poder decirles por dónde va cada uno o por dónde fue ya cada una de las prioridades que nos pusimos para el 2011. Allí ya tendremos documentos del Congreso, veremos cómo nos fue, veremos qué pasó y analizaremos en conjunto, rendiremos cuentas en conjunto sobre cada una de las prioridades que son únicas y específicamente para los próximos seis meses. Así que espero haber sido concreta y sin más cosas por decir, yo le daría la palabra al señor rector. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad es un gusto poder estar aquí, más yo no recuerdo que se haya hecho una actividad semejante en tiempos anteriores, por lo menos de vicerectoría académica ampliado, donde todos pudieran opinar y participar en decisiones que son trascendentales para la institución. Y por supuesto, agradezco a doña Katia la invitación que ha cursado la rectoría y a todas las señoras y señores directoras y unidades adscritas a la vicerectoría académica, porque definitivamente es una muy buena oportunidad para poder conversar. Pero dentro de esa oportunidad, aprovechar la coyuntura que está viviendo la institución por el hecho de que definitivamente estamos ante una situación donde podemos plantear la UNED del 2010 para atrás y la UNED que deberíamos o vamos a tener del 2011 en adelante. Lógicamente, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo por videoconferencia, por UNED y a las señoras y señores compañeros del Consejo Universitario que también están hoy aquí y muy especialmente a la gente de centros universitarios para quien hoy tenemos una buena parte de esta conversación que los involucra a ellos. ¿Tenemos señal? Sí. Hay algunas cosas que quiero sobre todo destacar antes de iniciar lo que quiero presentarles y es el hecho de que nosotros venimos de un año muy difícil que fue el 2010, un año para la educación superior costarricense pública, fue un año definitivamente clave. Y en ese sentido, creo que lo que vivimos durante esos casi nueve meses fue un verdadero parto, ¿verdad? Porque creo que durante esos nueve meses la institución se vio sometida a presiones fundamentales que nos dieron la pauta para seguir nosotros adelante y por sobre todo es para fortalecernos como institución, como UNED. Durante ese tiempo, en toda esa lucha, esos meses fueron de mucha distracción para la rectoría y fue muy difícil el haber enfrentado, no más empezando la gestión, a un mes de haber empezado, tener que enfrentar una odisea de semejante presión. Pero yo creo que con mucha relevancia y mucha importancia salimos adelante. Y en ese sentido, aunque fue muy difícil y llegamos a una negociación que tal vez hoy no es el punto de discusión, llegamos a una negociación que a mi criterio ha sido muy importante, por lo menos para asegurar la presencia de las universidades públicas para los próximos años. En esa negociación salieron aspectos muy relevantes, se vieron que la parte primero, intención que se tiene desde algunos sectores del país, sobre todo, hacia la universidad pública. Pero también se vivió y se expresó de una forma contundente la fuerza que tiene la universidad pública costarricense. La manifestación que hicimos en esos tiempos, las dos manifestaciones, donde la UNED por primera vez en la historia se hizo presente en las calles de una forma honesta, transparente, pero contundente, tiene que ser un motivo de estarlo recordando siempre. Porque los universitarios tenemos una obligación fundamental, que es el hecho de venir a una universidad no solo a trabajar. Venimos a hacer universidad pública, que es con cosas muy diferentes. Y la universidad pública tiene que estar presente en toda la temática institucional, nacional, y tenemos que ser voz para los que no la tienen. Esos son aspectos que tenemos que tener presentes. Esto no es solo un trabajo, es una obligación para con la sociedad. Como parte de esta presentación de hoy, quiero recordar algunos aspectos que para mí son muy importantes, sobre los cuales he basado la gestión que me ha correspondido liderar y que se mantienen presentes y han estado siempre presentes en las decisiones que hemos tomado. Puede ser que se hayan presentado errores, pero si hay errores, tenemos que reorientar las cosas hacia esto que quiero recordar. El primero de ellos es que mantenemos un principio de transparencia. Hemos abierto la información y hemos abierto en el sentido de que nuestras decisiones estén a la mano de todos y todas ustedes para que las críticas que se puedan hacer sean siempre bien recibidas. Ojalá que esas críticas sean constructivas. Sin embargo, críticas son críticas. Hay un principio que para mí es ineludible, el de autonomía universitaria. Es un término de referencia por lo cual tenemos que regir en todo lo que hagamos. Falso es quien piense que nos hemos apartado de ese principio y por el contrario, lo hemos reforzado y hemos tomado acciones para que en el corazón de la gente que trabaja para la UNED tengan ese concepto para que salgan en defensa de la institucionalidad de las universidades públicas y en este caso de la UNED. Nosotros no podemos pensar en una universidad estatal a distancia que no sea inclusiva. Cuando hablo de inclusiva tenemos que pensar que es un todo para todos. Ese principio que está en la búsqueda de la cobertura y en la calidad y equidad con calidad está en todo nuestro quehacer. tenemos que tener claro que estamos buscando eso. No lo hemos logrado y en la UNED en 34 años nunca lo ha logrado. Quienes crean que se hacía antes es falso. Se han hecho muchos intentos pero la equidad no es un elemento que se está dando en la institución en este momento. Nuestros estudiantes no reciben lo mismo. Los estudiantes de San José reciben productos muy diferentes a los que reciben los estudiantes de las zonas rurales. Los de las costas reciben productos muy diferentes a los que reciben en las montañas. Y eso es lo que tenemos que luchar. Y cada acción que nosotros tomemos de aquí en adelante tenemos que pensar si esa es una acción incluyente o es una acción excluyente que vaya a impedir que algún grupo de estudiantes no vayan a ingresar o no vayan a tener el producto que nosotros tenemos obligación de dar. la UNED no puede seguir sin centros universitarios fortalecidos. Los centros universitarios tienen que ser una referencia institucional en todo sentido. Tienen que ser espacios universitarios con infraestructura y condiciones adecuadas. Este año y años anteriores también hemos dado saltos cualitativos importantísimos en lo que tiene que ser un centro universitario y muchos de esos esfuerzos han estado basados en los planes que estamos estableciendo para que los centros sean exactamente lo que tienen que llegar a ser para poder atender la docencia, la academia en su generalidad, la extensión y la investigación. Esa vinculación con la sociedad, con las comunidades es trascendental, pero para eso se necesitan centros universitarios fortalecidos, adecuados, infraestructura propia. No podemos seguir alquilando en escuelas ni colegios. Nosotros no podemos seguir sometiendo a nuestros estudiantes a que se sientan en sillas de niños, de primaria a recibir una clase, una tutoría, una videoconferencia o hacer un trabajo. Eso se tiene que erradicar ya, pero necesitamos hacer un esfuerzo institucional para eso y por eso es que estamos hoy aquí. Necesitamos que todos nuestros esfuerzos vayan orientados a que la academia se vea fortalecida siempre. en ese sentido queremos aquí fortalecer lo que es el diálogo, el debate y el derecho a disentir como una con una oferta académica con pertinencia para la sociedad. Tenemos que trabajar para que la academia sea siempre el eje central si antes existieron factores distractores para que eso no sucediera de esa manera. Tenemos que ir desechándolos, tenemos que ir reorientándolos y ir reagrupando para que los esfuerzos en sí lleven una sola orientación y es esta casualmente. Con mucha preocupación hemos visto el desequilibrio institucional y hemos querido hacer una pausa durante todo este año principalmente donde nos hemos limitado a tomar decisiones pero decisiones que no trascendieran a toda la institución. Siempre nosotros estábamos acostumbrados a atender individualidades. Estábamos acostumbrados a que muchas de las cosas que hacíamos no necesariamente malos proyectos, buenos proyectos, no estaba el sentido de integralidad en las decisiones que estábamos tomando. Nosotros no podíamos seguir con un desequilibrio institucional como se venía presentando. Ese desequilibrio hacía que instancias de la universidad tenían una fortaleza muy fuerte, valga la redundancia, una fortaleza redundante contra otras que tenían desequilibrio en todo sentido. Entonces, cuando pensábamos en lograr establecer algún plan institucional, era prácticamente imposible porque había instancias que no podían recorrer al mismo camino que recorrían otras. La decisión aquí fue o caminamos todos o no camina ninguno. Cuando decimos caminamos todos es porque las decisiones que nosotros tengamos que ir tomando aquí en adelante es para que la institución avance hacia un rumbo que es el que tenemos que definir. Y cuando estoy hablando que tenemos que avanzar hacia un rumbo es porque necesitamos un norte que al que ha hablado doña Katia ahora. Un norte que tal vez no tenemos y si lo tenemos lo tenemos muy confuso. Un norte donde la investigación la extensión y la docencia en su generalidad tengan una prioridad. Pero para tener una prioridad tienen que tener una correcta definición y si no tienen una correcta definición tenemos que replantearla y esa es la obligación que tenemos en este momento. Por eso la pausa es obligada para poder lograr exactamente hacia dónde vamos. Venimos tomamos decisiones el definir las prioridades es parte fundamental de esto y sobre todo el fortalecimiento de la planificación institucional. La planificación se ha venido dando pero ahora tiene que ser también una prioridad en nuestras acciones. y cuando he dicho que la planificación es una herramienta que todos tenemos que aceptar y acatar me refiero a que casualmente la planificación es una herramienta que ya no permite que el rector tenga ocurrencias o que el consejo universitario tenga ocurrencias o que alguien que tiene un presupuesto tenga una ocurrencia. Lo que quiere la planificación es un orden institucional que nos permita avanzar hacia algo y por eso es que digo y sigo tenemos que acatarlo y por eso hemos tomado dos acciones trascendentales en ese sentido. El primero de ellos fue haber aprobado el año pasado un modelo de planificación institucional. Ese modelo de planificación fue casualmente el que nos viene a dar las bases para construirle el resto y recientemente y la semana pasada con gran beneplácito lo digo aprobamos el primer plan de desarrollo institucional después de 23 años de ausencia. Nosotros no podíamos pensar enfrentarnos a la sociedad donde la sociedad nos está demandando el día a día a nosotros donde nos está exigiendo resultados y donde tenemos que brindar resultados acordes a las necesidades de la sociedad. No son esos resultados que nosotros nos dé la gana tener. No son los resultados que estemos inventando. No, es que afuera hay necesidades y tenemos que actuar en función de eso. Por eso después de 23 años logramos tener un plan de desarrollo del que me siento muy orgulloso y quiero dejar aquí patente mi agradecimiento a la Vicerrectoría de Planificación y a la persona de don Edgar y a todas las personas que trabajaron en este plan que dieron el aporte del sector de la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Trabajamos muy fuerte y creo que en estos primeros seis meses del año hicimos cosas que no se habían hecho eso porque hay voluntad de trabajo eso porque hemos encontrado personas que ven las cosas en positivo porque quieren trabajar por la institución que quieren fortalecer a la universidad y de eso me siento muy orgulloso del salto que hemos dado. la discusión la llevamos al consejo universitario y fue muy rico hicimos un taller también donde los aportes estuvieron presentes y una discusión complementaria importantísima y además de aprobar el plan se tomaron decisiones que son importantísimas para esta universidad. Primero que no tenemos que ver este plan como una camisa de fuerza la planificación en estos tiempos si no tiene la flexibilidad que se necesita nos puede más bien meter en problemas. los tiempos cambian el mundo es muy diferente hoy al que era hace seis meses y muy diferente más todavía al que era hace un año. El consejo universitario de una forma creo yo muy prudente aprobó acogió este plan y acordó además someterlo a una evaluación permanente y a revisarse cada año para reorientarlo si es necesario reorientarlo. No es una camisa de fuerza. Es una herramienta eso sí que debemos acatar porque las ocurrencias ya no tienen cabida en esta universidad. Para mí es muy fácil en este momento ante la circunstancia y como se nos presentan las cosas venir a hacer lo mismo. Es facilísimo. Seguimos haciendo la misma docencia seguimos haciendo los mismos planes seguimos haciendo pero es que ya no podemos tenemos que entenderlo y la decisión aquí es o tomamos una decisión de corregir o tomamos la decisión de seguir igual y por lo menos en seguir igual yo no me apunto. Tenemos que cambiar las cosas y tenemos las herramientas para hacerlo y tenemos la voluntad para hacerlo y hay gente que está dispuesta para eso. Lógicamente para poder entrar a un marco institucional y después de haber repasado los principios por los cuales nos hemos regido y vamos a seguir regiéndonos. Quiero hacer un repaso de lo que es la situación financiera de la universidad. Estas gráficas ya las discutimos en la asamblea universitaria recién pasada pero quiero compartirlas con ustedes porque son trascendentales que las comprendamos y sobre no solo ustedes sino las personas que nos están siguiendo afuera. Aquí hay una evolución de ingresos Yo no sé tal vez ustedes los directores y directoras me interesaría muchísimo que pudiéramos compartir estos y me apena montones pero las gráficas son elocuentes y si son clave para poder aquí podemos aquí podemos notar algo muy importante los ingresos se han venido de forma ascendente y siguen ascendentes y van a seguir siendo ascendentes con una salvedad de que las transferencias públicas en el 2010 tuvieron una disminución importante producto de que en el 2007 2008 y 2009 tuvimos una situación muy particular a nivel económico del país a nivel micro y macroeconómico donde el PIB creció de una forma que nadie esperaba y las universidades se vieron ante una situación favorecida en recursos y eso le permitió tomar decisiones que vinieran a corregir cosas que no habíamos tenido en muchos años aquí el PIB que vino incrementándose 2007 2008 y 2009 a partir del 2009 empezó a decaer como el presupuesto de las universidades estaba asociado al PIB al decaer inclusive el gobierno llegó a decirle a las universidades que teníamos que devolver primero 3 mil millones de colones que nos habían dado después 7 mil millones y llegaron a cobrarnos hasta 13 mil millones por la disminución en el PIB lógicamente los rectores de entonces trabajaron muy bien la situación hubo una compensación pero no se devolvió ni un solo 5 sin embargo lo que sucedió en las finanzas y por lo menos en las finanzas de la UNED fue que en esta época floreciente nosotros tomamos decisiones de crear plazas se crearon decisiones de crear plazas aquí en unidades fundamentalmente que estaban deficitarias cuando se toman esas plazas en una situación económica que impredecible porque a mí la persona que me venga a decir a mí que todo mundo sabía que las economías iban a entrar en la crisis que entraron es falso nadie podía prever eso y eso lo tomó de sorpresa a ricos y pobres países ricos y pobres y se dieron situaciones que fueron fundamentales nosotros claro al utilizar esos recursos para estabilizar y crear las plazas que se dan en esta época que son cerca de 400 o 600 plazas que fue donde tuvo el crecimiento grande de la institución nos vimos ante un problema posterior que ante el producto interno bruto no seguir aumentando y más bien caer estas plazas la tendencia de financiamiento que tenían quedaron desprotegidas presupuestariamente porque el presupuesto ustedes saben que cualquier colon que invirtamos en salarios es un colon que seguiremos gastando el resto de la vida en salarios porque este año es un colon el próximo año será un colon 20 el próximo año será un colon 25 y ahí va creciendo una plaza lo que se invierte en una plaza es irreversible entonces al ver la caída de los ingresos nos vemos ante situaciones especiales y ante una situación especial tenemos que tomar decisiones especiales aquí hay una gráfica importante donde donde están la evolución de los ingresos propios son crecientes aquí hay los servicios de extensión tuvieron un pico importante en el 2008 pero caen en el 2009 y suben otra vez en el 2010 esta línea verde es una línea que se venía manteniendo con el superávit pero cuando hablar de superávit ya hago la aclaración no es que sobra plata los superávit de la UNED no es que sobra plata sino que son compromisos de ese año que tienen que ser trasladados al siguiente año compromisos que están amarrados a compras a licitaciones en fin a inversiones o a gastos ya dados vean que aquí en el 2010 ya el superávit cae de una forma sensible eso significa que ya las finanzas empezaron a tener baches de holgura o sea la holgura que podíamos tener antes empezó a disminuir y el hablar de holgura significa que estamos llegando al final de año con menos planes de inversión y con menos planes de adquisiciones que trascienden un periodo ya eso es una señal aquí vemos mejor la evolución del superávit este es el superávit específico donde tiene la caída fundamental junto con las otras líneas también que componen y eso nos lleva a algo que es lo que quiero que analicemos pasamos aquí nosotros ante la necesidad de tomar decisiones en el 2010 decidimos frenar el gasto lógicamente el gasto no salarial porque como les digo la inversión salarial es muy compleja y además de que es muy compleja es obligada y no nos permite disminuirla lo que hicimos fue no meter plazas nuevas y tratar de contener los gastos operativos al máximo por eso aquí pueden ver algo como los gastos venían aumentando hasta el 2009 y ya en el 10 logramos una estabilización importante esto con el sacrificio de todos todos los servicios tuvimos que afectarlos todos absolutamente pero de una forma sin perder calidad y esta disminución nos permite a nosotros que si logramos bajar la pendiente de esta curva tan peligrosa de gastos operativos la pendiente era esta lógicamente la estamos disminuyendo si la logramos bajar eso nos da a nosotros una oportunidad de respiro para poder enfrentar los años venideros si nosotros no hubiéramos hecho la contención que por algunos sectores muy criticada el año pasado y la estamos haciendo todavía esta y le hemos llevado a elementos que a veces no sumados ayudan pero hay otros que también hemos tratado de ser más racionales con viajes con gasolina con los servicios públicos aquí nos han ayudado otras instancias fundamentalmente donde se ha sentido como el CEA que han tenido una campaña para el uso de los servicios públicos el agua de la luz el mismo consumo de papel ha disminuido sensiblemente y esas son cosas que tenemos que ir logrando pero aquí tenemos los gastos de inversión no han disminuido pero no porque nos haya tenido plata para eso sino que los gastos de inversión que son las inversiones que hemos tenido nos ha venido a acompañar un elemento que es los dineros que recibimos del fondo del sistema de CONARE es la donde tenemos una inversión asegurada y es la que tenemos que mejor aprovechar porque nuestro presupuesto ya no da para eso pasamos aquí como resumen podemos ver la línea azul el comportamiento de los ingresos y la línea amarilla el comportamiento de los egresos véanla habla por sí sola si estas dos líneas se llegan a juntar que la proyección podría ser tres, cuatro años si no hay factores adicionales nosotros podríamos tener problemas hasta para pagar ya los salarios aquí el secreto está en administrar la universidad de una forma donde estas líneas nunca se lleguen a juntar como estabilizando la de los gastos fundamentalmente estos gastos aquí está todo esta masa salarial gastos operativos gastos de inversión y aumentando los ingresos a como de lugar pero eso se requieren trabajos adicionales quiero hacer esa dejar esa llamada de atención porque es trascendental que entendamos cuál es la coyuntura y por qué las decisiones que tienen que venir de aquí en adelante son decisiones amparadas a un modelo institucional que nos puede permitir a nosotros no sólo cumplir con una demanda social que tenemos sino poder estabilizar la institución de otras maneras pasamos hay una situación que no deja de preocuparme y es con la situación de graduados aquí hay algunas estadísticas de años anteriores donde yo lo dejo a criterio de ustedes si lo que está ahí responde a lo que deberíamos estar entregando yo creo que no es cuestión de ver las cantidades nosotros nos estamos concentrando en producir bachilleres en buena medida pero también técnicos y estamos trabajando dándole al país entre el 18 y el 21% en licenciados yo creo que eso si los parámetros son los correctos para nosotros yo los acepto y no tengo ningún problema pero creo que sí deberíamos revisarlos y no es el rector el que va a venir a decirles si esto está bien o está mal yo quiero que entiendan que una de las cosas que estoy tratando de hacer es que se pierda la vieja costumbre de que el rector tiene que decidir las cosas o todo aquí en esta universidad lo que hemos querido es que las instancias académicas decidan lo que les corresponde la investigación tiene que ser orientada y reorientada por los investigadores la extensión tiene que ser formalizada por los extensionistas no es el rector el que tiene que venir a definir cómo es que vamos a dar la docencia ni a quién ni cómo ustedes me dicen cómo y yo los acompaño pero no soy yo el que lo tiene que decir lo que sí tenemos es que reflexionar en foros serios foros formales donde podamos sacar conclusiones representativos pasamos este es el promedio de los últimos cinco años 25% licenciados 29% diplomados 33% bachilleres yo creo sinceramente que nosotros podemos aumentar estas tasas de salida los poderados hay que analizarlos doctorados y maestrías pero nosotros tenemos que aumentar estas tasas de salida y cómo se aumentan las tasas de salida con servicios si el estudiante que entra a la UNED no encuentra el acompañamiento adecuado para poder rendir académicamente y si nosotros no le damos la respuesta adecuada desde la académica esto va a seguir igual y la única forma de hacerlo es con muchísimo trabajo extraordinario esta es una gráfica del comportamiento de graduados en su totalidad vean que venimos con unos promedios muy similares en los últimos cinco años esta de abajo tendríamos que analizarla no tengo la información todavía por qué por qué fue que se dio ahí le dejo el trabajo al CDI son componentes que tenemos que analizar en todo sentido porque las variables las variables